hola qué tal bueno si queréis de una foto como ésta hacer una imagen pixel como ésta que estáis viendo aquí arriba es muy fácil y te lo voy a enseñar ahora pero primero dale a like y suscríbete a este canal si aún no lo estás porque así me ayudas mucho a seguir creando este tipo de contenido para ti y venga que vamos ya bueno para esto lo único que tenemos que venir aquí a google y poner pixel art tokio si la ciudad de japón tokio vale así pixel art tokio porque porque tenemos que entrar a esta página aquí pixel barra mi punto tokio pixel me vale pixel me podemos poner convertir foto into pixel art clicamos ahí y entramos a esta web de aquí que aparece en japonés pero no pasa nada vale se puede poner en inglés en español no creo ponemos contra barra y ese vale no funciona pero contra barra en sí porque va a estar muy porque no hace n así contra barra en contra barra y ahora está en inglés pues simplemente le damos a que te started y aquí te dice que selecciones una imagen selecciona desde tu computadora le clicamos ahí y yo voy a elegir en este caso por ejemplo voy a elegir pues esta imagen por ejemplo voy a abrir ya está procesando ello automáticamente solo porque ya te va a hacerlo como pixelado vale ya ves que ha hecho como el zoom y ahora vamos a ver cómo hace aquí está el pixelado aquí selecciona el tamaño claro 128 va a estar con tiene más como son estos frames vale que son frames que son píxeles que son los píxeles los píxeles son los puntitos que están que forman una imagen aquí hay 128 puntitos pues se va a ver mejor cada menos puntos menos contraste y más feo o menos nítido se va a ver aquí 32 32 pues mirar fijaros como 48 64 y 128 a mí me gusta de 128 así que perfecto vale nada me gusta más y ahora ya lo puedo clicar y guardar imagen como por ejemplo vale y aquí te aparece canvas pues las imágenes y lo bajo hay pixel esto es la manera rápida vale ya lo tendría aquí veis aquí está la imagen que hemos creado porque tengo el fondo azul y tal bueno si le damos aquí abajo aquí veis que hay color azul está seleccionado pues podemos poner en rosita vale y porque está como así pixel size vamos poniendo ahí bueno esto es lo de antes 64 y space sin ponerle más espacio para que esté solo yo ahora ya veis que el fondo es naranja venimos aquí arriba y vemos cómo queda aquí vale y entonces ahora vamos a close escalar hacerlo más grande más pequeño vale y esto también lo podemos guardar imagen cuando queramos así que tenemos ya hay nuestro pixel seleccionado aquí hay para colores saturación color bueno vale una vez pues ya está a nuestro gusto por ejemplo voy a poner país sin ahí que haya varios como yo así le damos a download descargar y te dice download image te va a bajar así clic derecho guardar imagen como muchos y a ver cómo ha quedado aquí veis muchos le clic aquí y así está mi imagen pero bueno ya habéis visto que de otra manera pues si quieres individual vais aquí vais tocando aún así y si quieres individual pues lo haces desde aquí y ya está muchas veces por ver el vídeo de la lista gustos y te ha servido y nos vemos en la siguiente adiós